hola llegó la mujer del futuro que alegría llegó la mujer del futuro vamos a trabajar los 12 pasos para ser una mujer perraca y decidida y estamos en el primer paso que es todo en la vida es un caos pero sabes por qué se dan los caos los caos se dan porque existe una manera de pensar existe una manera hola la maría cómo estás porque existe una manera de pensar y esa manera de pensar lo que hace es que no se encierra en un paradigma y ese paradigma genera culpa y mientras más rompas paradigmas más culpa vas a tener ustedes sabían eso les gustaría saber cómo funciona eso de a ver que es que voy a llegar a ver que es que hay mucho ruido acá ya voy a quitar esto que esto me está haciendo sentir como con ruido voy a pararme aquí un momentico porque está lloviznando mucho y no estoy desde mi casa mi zona de confort oh my god a ver qué es lo que yo voy a hacer acá hay muchachas se me olvidó que era lo que yo iba a hacer interesante romper paradigmas y menos culpa exactamente a ver les voy a explicar algo la culpa hola luz cómo estás vamos a hablar algo que es muy importante y es lo siguiente la culpa es un sentimiento que nosotros tenemos porque rompemos paradigmas lo que quiere decir es que la culpa es un sentimiento que siempre nos va a dar cuando rompemos con un patrón y entonces si nosotras estamos pensando que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente y si nosotras pensamos que tenemos que renovar nuestra forma de pensar y hoy si no traje hoy hoy si hay mírame la 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 toallita del del no vea hagamos una cosa voy a es que quería como yo necesito escribir y es un paradigma es una creencia que yo no puedo hablar sin escribir entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente me van a acompañar hasta mi casa llegamos a mi casa y sacó el cuaderno y hago los dibujitos sí vamos a ver si de pronto cuadro por acá es que aquí hay una cerrada que hay una herramienta mira ya 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 encontré un paradigma entonces pongamos que nosotros tenemos un diseño si este fue el diseño que nos enseñaron a nosotros en la casa entonces ese es un cuadrado y resulta que yo me quiero salir de ese cuadrado y me quiero ir a formar otra otra institución y me quiero ir a formar digamos un círculo si a esta y yo estaba dentro de este cajoncito ahí en ese cajoncito a mí me enseñaron algo pero luego yo quise emigrar y hacer un círculo pero no quiere decir que yo deje de amar de observar yo estoy observando yo sigo observando es como si yo sigo observando y yo digo mira yo creé este círculo y este círculo es más bonito pero esto se quedaron en el en el en el rojo y ahí hay una cosa que se llama culpa me dicen si les queda claro el ejemplo porque porque queda la culpa porque la culpa es un sentimiento que se da cuando se rompe una ley cuando se rompe una creencia cuando se rompe una norma cuando se rompe une una enseñanza cuando se rompe o se transgrede una ley y es un sistema que lo que nosotras estamos hablando es un sistema es un sistema de como nos enseñaron es un sistema de cómo percibimos las cosas y todo en el mundo se conforma de un sistema entonces qué les parece si hablamos de ese tema hoy cómo les parece hasta ahora les gusta me dicen si me gusta no me gusta voy a borrar esto no 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 interesante romper para dar menos menos culpa perfecto listo entonces cada vez hola gladys cómo estás hola gladys cada vez que nosotros rompemos una norma por ejemplo hola lupita super la culpa no esto nos toma a todos claro luz lo que pasa es que precisamente la culpa esperen un momentico muchachas que es que vea yo ando aquí en el carro y se me subió la temperatura voy a manejar bueno entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a me acompaña les voy a poner lado el otro lado de la cámara porque voy a manejar para que ustedes horrible de abrigada bueno voy a manejar que parece que había parado para poder aprender a para poder hablarles voy a manejar y voy a hablar de la culpa ok resulta que ya ustedes en su mente tienen la idea de lo que es una una vamos a ir vamos a ir vamos a ir a a dar una vuelta vamos ya para mi casa ya vamos para mi casa era que yo iba para la casa estaba en el banco que tenía que consignar y ahora vamos ya para mi casa pero no paré para poderlas para poder hacer el vídeo a las 11 y 11 y ya ya voy para mi casa bueno entonces a ver muchachas resulta que nosotros tenemos culpa y la culpa es parte de un sistema eso es lo que tenemos que entender la raíz de la culpa es el pecado y pecado que es pecado es no cumplir con una norma por ejemplo este 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 semáforo está en rojo eso es una norma está en verde yo puedo pasar entonces aquí yo no estoy agrediendo esa norma ni estoy agrediendo esa señal de tránsito por ejemplo aquí hay una señal de tránsito que es que van a pasar unos niños que van a pasar yo tengo que tener cuidado porque esa es otra norma entonces esa norma esa norma aquí hay un semáforo y ahí en ese semáforo yo tengo que hacer un pare si yo no paro y espero a que cambie el semáforo en verde entonces yo tengo una norma un incumplimiento de esta norma aquí estoy incumpliendo una norma y este cuidado se me incumple la norma a mi y el no cumplimiento de la norma lleva consigo un castigo hay diferentes tipos de castigo te puede castigar la ley en este caso me castiga la ley con un tiquete con una multa de tránsito o me castiga la ley si yo paso el semáforo en rojo puedo encontrar el castigo de un de una de un el castigo de una de un accidente y luego de que mi accidente viene un una una un sentimiento que se llama culpa y yo ay yo por qué me pasa ese teléfono ese ese semáforo en rojo y es que además venía borracha y y yo no vi el semáforo estaba hablando por celular yo no me di cuenta ay yo qué voy a hacer y entonces viene un sentimiento de culpa y el sentimiento de culpa ay miren muchachas qué belleza de árboles miren qué hermosura vean qué hermoso divino entonces el sentimiento de culpa viene porque yo me castigo porque rompí una norma rompí una ley rompí una norma rompí una forma de pensar y cuando nosotros rompemos con una forma de pensar viene automáticamente el sentimiento de culpa porque fuimos educados con ese sistema de castigo hasta ahí les queda claro me dicen que aprendieron para poder continuar con el segundo paso cómo les pareció esa nueva perspectiva de la culpa a ver cuéntenme que estoy eh listo entonces todo lo que yo hago por ejemplo separarme genera culpa por ejemplo echar un hijo de la casa genera culpa por ejemplo eh decirle no a un amigo genera culpa por ejemplo echar a alguien de mi casa genera culpa decirle a alguien aquí no va a vivir genera culpa eh todo lo que se hace en rompimiento de una forma de pensar genera culpa ¿por qué? porque estamos a el cerebro está adecuado a pensar de una manera y cuando tú rompes con esa manera para tu cerebro quiere decir que hay una infidelidad y como ya eres infiel a ese programa ya cortaste con ese programa entonces tú te sientes mal porque dices oh my god yo me salí del cuadrado y fui formé un círculo y que pesar de los que se quedaron del cuadrado que pesar que están todavía metido allá en ese en ese cuadrado y yo quisiera que ellos se vinieran para el círculo pero su entendimiento a ellos todavía no les da el entendimiento de entender que es un círculo sino que ellos siguen pensando que lo correcto es el cuadrado y entonces si te ven en el círculo te pueden hacer te pueden hacer sentir culpable muchachos ya llegué exactamente mientras más capacidad tengas de cortar con los programas más culpa vas a sentir y más infiel te vas a sentir entonces la culpa es uno de las de los sentimientos que nosotras vamos más a sentir todos los días porque mientras más capacidad tenga mientras más capacidad tengamos bueno ya llegué aquí a mi casa mientras más capacidad tengamos de cortar con los programas más por ejemplo yo no me iba a hacer con el papá de santiago ni queda de amor ¿por qué? porque es que yo entendí yo dije no voy a un hombre tan mal genio y yo tan grosera educando mi hijo así yo me voy y a pesar de eso me incomodaron y a pesar de eso a mí me incomodaron y a pesar de eso entonces yo ya me siento culpable ¿por qué? porque había un cuadrito que decía que mi papá y la mamá tenían que vivir hasta que la muerte los despares y que podíamos sobrevivir toda angustia todo pesar y toda tristeza y yo no fui capaz y yo corté con mis paradigmas mis paradigmas mis paradigmas entonces luego viene una culpa que se llama es que yo usted no me dejó ir con mi papá es que usted me quitó a mi papá desde que yo estaba chiquito sí, pero es que no sabía como su papá me trataba a mí y yo y yo me tuve que ir de ahí porque su papá me maltrataba sí, pero a mí me quitaste a mi mamá me quitaste a mi papá desparada desparado y los hijos también nos hacen sentir mucha culpa porque por su culpa te separaste de mi papá pero es que lo que el papá no le contó es que yo me separé de su papá porque su papá tenía otro otra porque su papá era mujeriego y yo y su papá no me quería y cuando estábamos acostados los dos en la cama no hacíamos ni siquiera el amor su papá no me tocaba ni hacía ya cinco meses como mujer yo no servía pero eso sí ustedes no lo sabían pero ahora su papá sí les dijo que yo fui la que decidí que terminé con esa relación ah pero entonces yo fui la culpable pero no es el hombre que es culpable de ser infiel no es la mujer la que tiene que aguantar la infidelidad entonces rompemos con el paradigma y viene una cosa que se llama la culpa es complicado es complicado y entonces resulta que en otros casos cuando somos esposos esposas mujeres esposos y maridos en otros casos cuando alguien vive en mi casa hay unas normas hay unas normas hay unas normas de pagar renta hay unas normas de recoger la comida hay unas normas de lavar los platos hay unas normas de dar un aporte hay unas normas de que no pueden llegar a las cinco de la mañana a las cuatro de la mañana borrachos a poner música porque alguien se levanta hay unas normas de que hasta las nueve de la noche se escucha música hay unas normas de que te paga la luz de que te paga el agua que te paga la renta hay unas normas y el incumplimiento de esas normas da terminación del contrato entonces si usted no paga la renta mi amor aquí no puede vivir porque o paga la renta o yo pago la renta o el banco me saca y yo prefiero ¿qué prefiero hacer? ¿entienden esa parte? mira esto es un tema que a mi me encanta este tema de los paradigmas mientras más paradigmas rompamos más ay verga estoy aquí ahí no muchachos ya que estoy así voy a ir por allá y una vez no me voy a bajar acá no me voy a bajar estoy diciendo que tengo que ir a no voy a bajarme acá no no llegué no llegué no llegué no llegué no llegué no llegué tengo que ir a averiguar algo por allí me acompañan tengo que ir a Pariton yo vivo en Houston hoy para Pariton que deben ir a Pariton y seguimos hablando de este programa de la culpa no llegué no me voy a bajar voy a ir a Pariton oye Adriana y alguien Adriana voy Papá a Pariton nos vemos ¡Hola, Lesslie! ¿Cómo estás? ¿Se te escucha bastante? Ok, también te gusta ver si le pongo esto, no te escuchas, no te escuchas. Ahí me escuchan. Aló, ¿me escuchan mejor? Creo que moviste algo. Sí. No te escuchas. No te escuchas. No te escuchas. No te escuchas.